En primer lugar, muchas gracias, John. Bueno, para mí es un placer, vamos, yo estoy encantado cada vez que me llaman para venir a Carmona, como ya salió referido, en mi pueblo he vuelto a ver a gente que no venía hacía mucho tiempo y para mí es un placer, me tenéis que incluso que llamar más. Yo estoy a vuestra disposición, agradezco la invitación a la agrupación local del PSOE, al PSOE sevillano, a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Manuel Barrio. Y, bueno, voy a empezar y para mí el tema de Vesteros es un tema bastante querido, la vinculación con el pueblo no se oculta. Realmente, no sé si nos podríamos animar o se podrían animar otras instituciones, este año yo creo que se justificaría por plenamente hacer un acto un poco más prolongado con verdaderos especialistas sobre el socialismo en los años 20, en ese devenir, que a fin de cuentas es lo que voy a centrar la intervención, lo difícil en el momento por lo que pasó el socialismo español y europeo en los años 20, años 30, del que Julián Vesteiro no deja de ser una víctima como fueron otros socialistas españolas y otros socialistas europeos. Voy a darle la vuelta al título de la conferencia, no voy a empezar por la historia, voy a empezar por la memoria. La memoria tiene un mayor grado de comprensión que la historia. La historia no llega más que a ser una disciplina con una regla muy determinada que ayuda a fijar la memoria, la memoria colectiva, pero la memoria colectiva también la fija, pues como no el poder político, muy interesado en ello, como no también, pues bueno, la sociedad civil, las asociaciones, lo hemos visto con todo el movimiento de recuperación para la memoria histórica. Pues yo empiezo por el final, empiezo por la memoria y luego veré si puedo acotar un poco desde la historia y matizar esa memoria que se ha ido asentando sobre Julián Vesteiro. Bueno, la primera vez que yo escuché hablar de Julián Vesteiro, debía tener 9, 8 o 9 años y fue en casa de mi abuelo, mi abuelo de Julián Vesteiro, ¿no? Y la última vez que he podido leer algo sobre Julián Vesteiro, tengo aquí un artículo del plural de nada menos que el secretario general de la Unión General de Trabajadores de Cándido Méndez. Y fijaos lo que dice Cándido Méndez, nada más un resaltado del plural. En la España de 2015, la autoridad moral y política de Julián Vesteiro, su capacidad de diálogo contribuirían a enfriar esos rescolgos de nuestra historia que todos creemos superados por años de convivencia democrática. Bueno, yo no estoy muy seguro de esto, sinceramente. No estoy muy seguro de esto porque el talante moderado de Julián Vesteiro no se impuso en la década de los 30 en España y, vamos, dudo mucho, aunque la situación no es análoga, pero dudo mucho que ese talante se impusiera hoy día. Es una coyuntura del socialismo en la actualidad que, bueno, con un cambio también extraordinario en la economía, en el aparato productivo a nivel europeo, a nivel internacional, pues prácticamente como el que asistía Europa, salvando la distancia, pero como el que asistía Europa en la década de 1930. Bueno, ¿qué memoria hay de Vesteiro? Bueno, en Vesteiro yo me he encontrado varias memorias, además he hecho bastante trabajo de memoria, como ha dicho Juan en mi primera etapa, ya digo que me va quedando un poco lejos, pero es un tema que me gustaba bastante y que, insisto, no dejo de agradecer el poder volver sobre este tema hoy aquí en Carmona. Varias memorias. Pues la memoria, la primera es un poco la que decía o la que se refería Cándido Méndez y me decía mi abuelo. Pues ese hombre extraordinariamente ejemplar, extraordinariamente austero, consecuente, no abandonando el barco cuando efectivamente se desmoronaba. Bueno, esa es un poco la memoria de Julián Vesteiro también en buena medida sobre la transición o en la transición política. Ten en cuenta que en la transición política había que buscar referentes no extremos, referentes que dialogaran, referentes que fueran capaces o hubieran sido capaces de tender puentes referentes de moderación, a fin de cuentas. Pues bien, esa es la primera memoria que se asienta sobre Vesteiro. Además, a eso hay que añadirle en Carmona la dignidad, la derrota, un poco la intervención en la que se ha centrado Antonio. Bien, pero hay otras memorias de Julián Vesteiro. Hay una memoria muy clara que yo me he encontrado en los testimonios de, sobre todo, de trabajadores de filiación comunista, opositores a la dictadura, de Vesteiro como miembro del Consejo de Defensa Nacional. ¿El Consejo de Defensa Nacional? ¿Qué era el Consejo de Defensa Nacional? El Consejo de Defensa Nacional es quien da un golpe al final, al final de la guerra, contra la propia república. Casado es el militar que lo encabeza y Julián Vesteiro prestó su prestigio, su prestigio intelectual, su prestigio político a esa aventura en los últimos días de la guerra de España que supuso, pues, una pequeña guerra civil, bueno, pequeña, una guerra civil en todo orden, dentro del pequeño territorio que todavía controlaba la república en los últimos días de la guerra. Bien, también está esa memoria. Esa memoria se ha ido agrandando los movimientos o con el movimiento de recuperación de la memoria histórica en sectores. La memoria tiene un fuerte componente ideológico, hablaba antes de lo político, por supuesto, un fuerte componente ideológico, sobre todo en sectores, pues, más a la izquierda ideológicamente de lo que pueda estar o haya estado el Partido Socialista, sobre todo. Y en Carmona. En Carmona, esa memoria quizá no ha estado tan presente, esa memoria del golpe de Casado, porque se superponía, se superponía esa dignidad de Vesteiro como representante, a fin de cuenta, pese al golpe de Casado, pero como representante, a fin de cuenta, de la España democrática, de la España derrotada. Y, de hecho, yo he entrevistado aquí a militantes comunistas que fueron detenidos por la Guardia Civil, detenidos y torturados en 1960, y, sin embargo, en esos militantes de aquí de Carmona no salía esa memoria que se fijaba en el detalle de Casado y se superponía la memoria de Vesteiro como representante de la legalidad república. Que ya digo que sigamos en sentido estricto, tomamos algo. Él terminó conculcando y intentaremos explicar esta tarde, por lo menos acercarnos a comprender el porqué, el porqué de esa participación en el golpe de Casado. A fin de cuentas, en los últimos años, retomando y en esta batalla de memoria, en esta lucha, combate de memoria, dice Francisco Erize, y yo creo que es un profesor de la Universidad de Gobierno y creo que es un término apropiado, también ha entrado el revisionismo últimamente. Y el revisionismo ha rescatado a Julián Vesteiro. Y yo pienso que vosotros, como socialistas, debéis, pues bueno, poner coto a eso. Ha sido últimamente, en la revisión histórica, que precisamente volviendo al incidente del golpe contra el gobierno de Negrín, golpe que encabezara militarmente Casado, ha retomado a Vesteiro y se hacía eco de las palabras de Serrano Suñar. Bueno, fue torpe, desconsiderado, dejarlo a morir como lo dejamos morir. Fue un hombre que debería haber sido mejor tratado. Bueno, eso es lo que me propongo. ¿Qué tiene de actualidad todo esto? ¿Qué complejidad tiene recuperar y estudiar el pasado? ¿Y qué complejidad y qué papeleta además tenéis los socialistas como representantes del mayor partido del centro izquierdo de la actual coyuntura? Insisto, no fue fácil, fue peor, ¿no? En los años 30 de la papeleta que tenéis vosotros por delante, ¿no? Como socialistas, ¿no? Sois la mayoría afiliados al partido, a la agrupación aquí en Carmona. Bien, un esquema muy sencillo. Voy entrando ya en la historia para ver un poco, pues, comprender un poco la figura de Vesteiro, que es lo que me propongo esta tarde. Una primera etapa liberal, la impronta de la institución libre de enseñanza. Esto va a ser importante en Vesteiro, ¿eh? Vesteiro, a fin de cuentas, los años 30 son muy diferentes a la actualidad. Muchas veces entramos en un presentismo y no comprendemos nada. Los años 30, la sociedad era fuertemente clasista. Vesteiro era un profesor universitario, un burguén, nunca fue obrero. Es una distinción importante. Y Vesteiro, hasta los 40 años, no, hasta los 40 años, permanece en el republicanismo y permanece en una orientación, una opción liberal. Una segunda etapa, el socialismo ya. Vesteiro ingresa en el Partido Socialista en 1912 y es cerrada la etapa en 1923, con el golpe de Primo de Rivera. Mirad, en estos años el peso crece, crece bastante, pero sobre todo va a crecer a partir de 1923 la dictadura de Primo, más que el peso de la OCT, pero también el peso se va a beneficiar de ese crecimiento. Y, fijaos, la debilidad que todavía tenía el PSOE y la relevancia también de Vesteiro, que ingresa en el partido en 1912 y en el décimo congreso del partido que se celebra en 1915 pasa a ser directamente vicepresidente. Es el segundo de Pablo Iglesias. Bien, una tercera parte que abarca la dictadura de Primo, 1923-1931. La república y el difícil encaje con los dirigentes de UGT y PSOE, ya veremos, sobre todo largo y prieto. 1936, ya no hay sitio para Vesteiro en el PSOE, ya veremos por qué. La guerra, el anhelo de paz, el anticomunismo, la derrota y hasta llegar a Carmona. Finalizaré con una conclusión. Bien, la primera etapa, la etapa liberal. La institución libre de enseñanza y el crausismo. Algo habrá explicado, no sé si darte la palabra para que tú expliques el crausismo. Pues voy a intentarlo yo, ya que Juan se niega. El crausismo es un pensamiento de una suerte de liberalismo orgánico. A ver qué es eso del liberalismo orgánico. Efectivamente, durante el siglo XIX, década de los 60-70, el liberalismo clásico individualista entra en crisis. Pasamos ya a una sociedad industrial de masa. Hombre, en España, posteriormente que los países desarrollados, pero comienza a haber doctrinas alternativas a ese liberalismo individualista. Y el crausismo no debaba de ser, pues una suerte de liberalismo orgánico que lo que pretendía es establecer cuerpos intermedios entre el individuo y el Estado. Esos cuerpos intermedios, pues podían ser tranquilamente los sindicatos, sociedades de oficio. Es decir, buscar una interrelación, una autogestión por parte de la sociedad autoorganizada que mediara entre el Estado y el individuo, ya digo, en una sociedad de masa, en una sociedad que se había hecho muy grande en todos los sentidos, si voy a permitir la simplificación. Es también el momento del aumento demográfico y del trasvase fundamental de población del medio rural a la ciudad. Las ciudades comienzan a poblarse, a hacerse muy complejas, muy complicadas. Y la sociedad, la política, la economía se va a ir en esa senda de complejidad. Bien, a partir, ya digo, hasta 1910 tenemos a un besteiro partidario de ese armonicismo crausista. Un armonicismo, un vencer las diferencias que había en la sociedad que va contra frontalmente la lucha de clase, contra el marxismo. Precisamente el crausismo y el liberalismo orgánico lo que decía es que se puede lograr entendimientos sociales, se puede llegar a alcanzar entendimientos sociales. Desde un punto de vista estricto, eso es incompatible con el marxismo. Y ese armonicismo, con esos cuerpos intermedios de oficio, de sindicatos, va a permanecer presente en besteiro hasta el final. Por eso matiza en gran medida su marxismo y matiza en gran medida su radicalidad o incluso complica en gran medida su radicalidad. Radicalidad que nunca llegó a conocer el besteiro. Bueno, milita en el partido radical de Lerrux en 1908. En 1905 fue también concejal por Toledo. Pero esta primera etapa, la conformación, ya digo, que abarca hasta los 40 años. Bueno, yo ahora tengo 39, ¿no? Y vosotros algunos mayores que yo. Y estamos formados, ¿no? Ya, intelectualmente. Es bastante complicado, bueno, moverse de las posiciones que uno ha alcanzado. Hombre, es posible, claro que es posible. Pero una persona con 40 años, un profesor universitario está perfectamente conformado intelectualmente a los 40 años. Por eso es una etapa que todavía no tiene que ver con el Partido Socialista, pero que parece clave para entender a besteiro. 1912-1923. Bien, lo que os decía, un marxista armonicista, una contradicción en términos. Y esa contradicción, vamos a ver cómo Julián Besteiro salva esa contradicción. Aparte, bueno, llega a Marx Besteiro a través de revisionistas alemanes, a través de sus estancias de investigación en Alemania, donde efectivamente llega a conocer uno de los movimientos obreros más amplios y mejor organizados de Europa. España, perdón, España. Alemania era la segunda potencia industrial del mundo, en esos momentos. La segunda potencia industrial del mundo. Finalmente, ingresa en 1912, como he anticipado, en la agrupación socialista madrileña por un componente que le atrae del socialismo. Más que del socialismo, del pablismo, ¿no? Del pablismo de Pablo Iglesias, como un principio de honradez, de generosidad en el trabajo, de consecuencia política e ideológica. Bien, hay otro punto en esta etapa, me refiero ya muy rápidamente a ella, que es la abuela general de 1917 y el fracaso de la abuela general revolucionaria de 1917. Bien, si Besteiro no lo tenía demasiado claro, porque había ingresado en un nuevo partido, había dejado atrás el republicanismo, 1917 le termina de persuadir que las aventuras hay que huir de ella. Y, sobre todo, la revolución no es el camino. Nunca puede ser el camino. Hay que, efectivamente, volver a la moderación e ir incrementando progresivamente. Será prácticamente lo que practica Besteiro, que además era una consigna en buena medida del propio Pablo Iglesias. Hay que ir atesorando poder, hay que ir engrosando las organizaciones, empoderando a las organizaciones, diríamos hoy, ¿no? Es una palabra bastante en boga. Hasta que, además, las organizaciones como elemento central de la clase obrera, sobre todo la UGT, hasta que sea lo suficientemente fuerte como para llegar al poder. Acumular fuerza en la organización será su verdadera posesión. También Besteiro jugó en esta etapa un papel destacado, como una de las personas con más autoridad intelectual, para convencer al Partido Socialista que no iba con ello su ingreso en la III Internacional, la Internacional Comunista. No sé si sabéis. La Internacional Comunista, después de la Revolución Rusa, es un llamamiento del Partido Comunista ruso para que los partidos socialistas se ingresen, ingresen en la internacional y abracen el comunismo y dejan atrás el socialismo. Bien, para Besteiro la Revolución Rusa y la dictadura del proletariado ni eran aplicables ni eran deseables en España y de ahí no se va a mover. De ahí Besteiro no se mueve hasta que muere. 1923-1931 es el Primo de Rivera, es un nuevo régimen, si me permitís la expresión, y un nuevo régimen que va a permitir poner en marcha una especie de socialismo sindicalista, de socialismo gremialista. Efectivamente, en 1923 el parlamentarismo, el turnismo, es una cosa absolutamente podrido, no es democrático. No, las mujeres estaban al margen. Bueno, no sabéis. En España votan por primera vez en 1933 y hubo sus problemas para que en el propio seno de la coalición republicana, republicano-socialista, para que se aprobara el voto a las mujeres. Pero que bueno, es que en Reino Unido votaban o votaron a partir de 1928 sin restricción por primera vez. A partir de 1928 en Reino Unido y en Francia en posterior que en España incluso. O sea, eso por un lado. Pero es que por otro era un sistema viciado en su origen que no era efectivamente democrático. Luego, ningún compromiso con el parlamentarismo de la restauración. Pero, en principio, el peso de la JVT, denunciarnos el golpe de Estado. El golpe de Estado ya sabéis que tenía nada menos que el visto bueno y el apoyo del rey. En 1923 estoy hablando del golpe de Primo de Rivera. Y Primo de Rivera finalmente va a ofrecer a UGT incorporarse a la organización corporativa como sindicato, como representante del mundo de los trabajadores. Es algo, el corporativismo, no me voy a detener mucho en esto. El corporativismo es precisamente una de las alternativas al liberalismo, al liberalismo político, económico. Todo esto había colapsado después de la Primera Guerra Mundial. Bueno, en esas alternativas tiene que haber esos cuerpos intermedios que ha hablado antes, organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, para ordenar el mundo económico, el mundo del trabajo, que a fin de cuentas es lo más importante dentro de las sociedades. Pues bien, ahí los socialistas, y no solo Baisteiro, también Largo Caballero, encuentran una oportunidad de desarrollar la organización, de desarrollar los JVT. Hemos dicho que desde Paula Iglesias hay un interés en fortalecer la organización, fortaleciendo la organización en referencia de la clase obrera, se fortalecía a la clase obrera. Y bien, es verdad que el dictador llama a UGT porque ni los sindicatos católicos, ni los sindicatos libres, sindicatos amarillos a fin de cuentas, les servían. Ya para entonces UGT contaba con más de 200.000 afiliados en España, no está mal, 200.000 afiliados para la década de 1920, en un país que tenía unos 18 millones de habitantes, 16, 18 millones de habitantes, 200.000 afiliados, no está mal. Y más de 1.100 secciones sindicales, la UGT. Bien, hay un debate dentro del socialismo. Besteiro y la UGT están a favor de la intervención. El propio Largo Caballero, es decir, aprovechan la oportunidad que está brindando la dictadura, aunque no dejan de apoyar el régimen al intervenir en la organización corporativa, porque hay que acumular fuerza. Y además es el planteamiento directamente opuesto al de la revolución de 1917. Es un planteamiento moderado, es un planteamiento tranquilo, es un planteamiento que va a permitir que la organización se desarrolle. Por tanto, la UGT se va a incorporar o se encuadra dentro de la organización nacional corporativa. Bueno, hasta aquí, y con algunos matices, el marxismo moderado del que hace gala la organización española, el Partido Socialista, ya digo, con matices, no extraña a la socialdemocracia de Europa, de Europa occidental en esos momentos. Hasta 1930, los planteamientos socialdemócratas europeos mayoritariamente son moderados. Hasta la década de 1930, ya veremos qué ocurre después de 1930. Pues bien, a partir de 1927-1928, la dictadura de Primo de Rivera entra en crisis y el dictador Primo de Rivera, en 1929, en un intento de salvar el régimen que había fundado en 1923, reforma la constitución de la Asamblea Nacional Consultiva para dar cabida, es decir, el Parlamento, por decirlo de alguna manera, para dar cabida a representantes de la UGT. En ese momento, la UGT va a retirarle el apoyo a la dictadura. Vesteiro, en coherencia con la postura que había mantenido, va a estar en contra de esta decisión que, desde un punto de vista táctico por lo menos, no me atrevo a entrar en más, a juzgarla más adelante, pero desde un punto de vista táctico era más que oportuno. El régimen estaba absolutamente agotado y había que dejarlo que muriese, si no quería que eso terminara afectando a las organizaciones socialistas y obreras, ¿no? Obreras, UGT, socialistas del partido. Por tanto, el PSOE bascula directamente hacia la República y llegamos al pacto con los republicanos para, efectivamente, apostar por la República. Insisto, Vesteiro va a mantener la postura de no ir con los republicanos. Va a perder, en consecuencia, la presidencia de las direcciones de UGT y Partido Socialista y entra en un claro cisma con otros dirigentes del PSOE, entre ellos Largo Caballero, que tan pronto colaboró con la dictadura y aprendió muchísimo de los comités paritarios de la Organización Nacional Corporativa. Una gran ayuda, ¿no? Le sirvió, una gran experiencia, le sirvió para luego la obra que hace en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social durante la República, en el primer bienio, pero Vesteiro se aparta, es decir, no participa en el Gobierno provisional y se encarga de la presidencia de las Cortes. Bueno, es también célebre el papel jugado por Vesteiro en la presidencia de las Cortes. Una presidencia nada cómoda para el Gobierno, ¿no? No pensar en los presidentes de la Cámara que hay actualmente, ¿no? Que, bueno, no sé cómo cabría calificarlo, pero que están prácticamente al servicio, pues bueno, del Gobierno, ¿no? O de la mayoría que sostiene el Gobierno, ¿no? La mayoría de la Cámara. Pues nada, Vesteiro en esa personalidad que tenía, ¿no? Demostrar siempre coherencia, rectitud, pues el hombre casi jugaba más a favor de la oposición en determinados momentos que de los partidos que apoyaban al Gobierno. Él queda, ya digo, al margen del Gobierno y defendía una cosa que no se dio, que es complementar el sistema de Cámara única republicano con un Parlamento económico, que es un Parlamento económico, un Parlamento económico sería un Parlamento en el que estuvieran situadas las organizaciones empresariales y las organizaciones de trabajo, ¿eh? Que se complementara la democracia parlamentaria, democracia parlamentaria, ahora ya sí, hablamos de democracia en la Segunda República, por primera vez en España, y que eso se complementara con un Parlamento económico, donde se sentaran las organizaciones obreras y las organizaciones empresariales. Esa era la idea de Vesteiro. Eso no obtuvo ser en la primera democracia española, en la Segunda República, pero era algo que recuerda mucho, a mí por lo menos me recuerda mucho, a los consejos económicos, los consejos de obreras y los consejos económicos de la República de Weimar. Ya digo, hasta la década de los 30, Vesteiro es un socialista que está perfectamente dentro de las corrientes europeas, de moderantismo, de participar en políticas, de fortalecer las organizaciones y las reformas para ir avanzando progresivamente la mejora de los trabajadores y así llegar al socialismo. Como un objetivo legítimo, ¿eh? Esto es otra perspectiva que ha cambiado, ¿no? En la socialdemocracia. Hasta los años 30, ya sea mediante la revolución, ya sea mediante la participación política, la aspiración no era el estado del bienestar, que ojalá, ¿no? Siga siendo la aspiración de la socialdemocracia en la actualidad y pueda mantenerlo con cierta coherencia, ¿no? No, la aspiración era llegar al socialismo, superar el capitalismo, ¿no? Bien, por tanto, en paralelo a esto, efectivamente, el largo caballero encabeza el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, como he dicho, ante una política obrerista, socialista, de mejoras sociales, de mejoras de las relaciones laborales. Los jurados mixtos. Los jurados mixtos tenían la intención de favorecer a UGT, evidentemente, evidentemente. Igual que en la articulación de las relaciones, precisamente de esto estuvimos hablando el jueves pasado, en las jornadas con España y Portugal. Igual que en la transición, el Estatuto de los Trabajadores, donde tiene un papel destacado también la UGT, la UGT ya, evidentemente, estoy hablando del Estatuto de los Trabajadores de 1980, la UGT reformada tiene un interés en fortalecer la propia organización y los sindicatos más fuertes, ¿no? UGT entre ellos. Bien, esa labor en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social le va a granjear a los socialistas enemigos por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda, la CNT, la FAE, está claro, le estaban perdiendo posiciones, gracias a esa legislación reformista y a esa vanguardia que constituían las organizaciones obreras de UGT. Y, evidentemente, por la derecha, la patronal Acción Popular y el propio Partido Radical de Les Roques. Bien, como sabéis, yo creo, esa primera aventura del Gobierno de los socialistas, era la primera vez que los socialistas estaban en el Gobierno en España, va a concluir en 1933 por una serie de causas y razones que tampoco voy ahora a decir en aras de la brevedad y de que luego podamos tener un pequeño debate. Y, evidentemente, los socialistas quedan muy desencantados con lo que entienden que ha sido una inasistencia, una falta de lealtad de los republicanos con los que están en coalición, quedan fuera del Gobierno y vuelve a plantearse la solución revolucionaria. Es la Revolución de Octubre de 1934. A partir de entonces, Vesteiro queda ya muy claramente fuera de las direcciones del Partido Socialista y de la OJT. Sería el punto de disonancia clara, de desenganche claro de Vesteiro con el socialismo español, menos dicho, con la dirección de las organizaciones obreras y socialistas de España. Y aquí sí se produce ya un salto con Europa o con los países del entorno. Los partidos socialistas de Europa lo que estaban haciendo es radicalizándose. ¿Por qué se estaban radicalizando? Pues por el propio devenir de los acontecimientos. 1934 nos indica que en Alemania mandaban los nazis y habían ya impuesto su criterio, habían hecho ya las reformas precisas para dinamitar desde dentro la República Alemana. Por no hablar de Italia, por no hablar de Portugal, a partir de los años 30, a partir de los años 30, todas las democracias que han nacido al calor de la primera posguerra mundial se van convirtiendo directamente en regímenes autoritarios, por decirlo de manera amplia. Y ahí ya digo, la reacción natural del Partido de la Socialdemocracia Europea es radicalizarse. Me viene a la mente Otto Bauer, por ejemplo, del Partido Socialdemócrata alemán. Es una persona moderada, igual que largo, en la década de 1920, en la década de los 30, no le da tiempo de parar la ola fascista, pero se radicaliza. Vesteiro no. Vesteiro va a mantener esas posiciones moderadas y eso lo va a desconectar directamente de las direcciones de la UGT y del PSOE. Bien, ya para 1936, para 1936 ya no hay sitio para Vesteiro en las direcciones de UGT, el Partido Socialista. Los republicanos, bueno, los socialistas ven la conveniencia estratégica de volver a concurrir a las elecciones con los republicanos. Largo que va, largo caballero, que va teniendo cada vez un papel más determinante en la dirección y, sobre todo, en la UGT y en las juventudes socialistas, ya sí radicalizado, este ya sí en sintonía con la socialdemocracia europea o con la socialdemocracia en otros países europeos, controla, ya digo, la Unión General de Trabajadores y las juventudes y la idea fundamental de largo es adelantarse a un golpe de Estado, adelantarse al fascismo o, mejor dicho, aprovechar el golpe, un golpe militar, un golpe reaccionario para, como provocación, emprender o dar salida o el pistoletazo de salida a la revolución. Esa es la idea que tiene Largo Caballero, pero insisto, esto hay que contextualizarlo más allá de la frontera, más allá de la frontera española. Y para firmar el acuerdo, para que UGT participe en el frente y apoye el Frente Popular, pues impone que se adhieran a ese Frente Amplio, a ese Frente Popular, organizaciones a la izquierda del Partido Socialista y de UGT y, además, exige solo ir con los republicanos hasta las elecciones. No formar gobierno. La idea de Largo, en esa estrategia que os he comentado antes, es que primero gobiernen los republicanos, que luego ya le llegaría el turno a los socialistas de gobernar. Y siempre en esta dirección de efectivamente, rápidamente ir hacia el socialismo antes de que el fascismo termine imponiéndose como se había impuesto, insisto, en Alemania. Alemania con organizaciones más poderosas. El Partido Socialdemócrata alemán no tenía nada que ver con el Partido Socialista español, ni los sindicatos alemanes tenían nada que ver con un país mucho más industrializado. Mucho más industrializado. Pues bien, si movimientos obreros tan potentes como el alemán o mucho más potentes que el español, como era el alemán, habían sucumbido antes el avance, el crecimiento del fascismo, en España era más que verosímil, como luego se demostró. Bien, ese es el planteamiento de UGT y de Largo Caballero, y esto va a suponer un cisma fundamental dentro del PSOE, sobre todo con Prieto. De hecho, es el propio, es la propia UGT y los parlamentarios de UGT los que van a impedir que Prieto sea presidente, bueno, presidente del gobierno, primer ministro. Es decir, imagina que, bueno, no hay nada que imaginar, el líder del sindicato hermano del Partido Socialista, la UGT, es quien boicotea, bloquea que un compañero de fila sea presidente del gobierno. O sea que, así de compleja era la circunstancia, ¿eh? En 1936. Bien, ¿a ti no te ha parecido tan extraño, Carmen? No, no. Porque a veces, ¿no? Los peores enemigos están dentro, ¿no? Nada, 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 nada. Bueno, es una cosa bastante habitual. Bueno, pues pasamos ya a la guerra. Efectivamente, si poco espacio había en 1936, inicio de 1936 para Besteiro, mucho menos cuando estalla la guerra. Simplemente el encargo, además, muy querido por él, aunque infructuoso, de intentar lograr la mediación de Reino Unido con ocasión de la coronación de Jorge VI. Eso se lo encomienda Azaña, es algo muy querido por él, pero las gestiones fracasan por cuestiones de política internacional que tampoco vamos a pasar por alto. Bien, con la guerra perdida, Besteiro permanece en Madrid y es cuando se produce el golpe que perpetra el autodenominado Consejo Nacional de Defensa contra el gobierno de Negrín. Esto, insisto, lo tenéis que contextualizar dentro de la figura Besteiro, de la moderación, de tres años de larga guerra y de la preeminencia que tenían los comunistas en el gobierno de la república. Gracias, sobre todo a partir de 1937, gracias a que la Unión Soviética es prácticamente quien ampara militarmente y técnicamente al gobierno de la república, bajo pago de los suministros, el oro que se habla tanto, lo que hacía era comprar la ayuda militar, vamos, que no la ha regalado el gobierno soviético. Bien, pues eso le da una gran fuerza y el presidente del gobierno Negrín, aunque nominalmente socialista, evidentemente está dentro de la estrategia comunista. Y la estrategia comunista en esos momentos pasaba por aguantar de manera numantina para intentar vincular el conflicto español, que no dejaba de ser un conflicto local, aunque muy internacionalizado, con lo que se esperaba ya inminente guerra europea. Y efectivamente pasaron muy pocas fechas desde que termina la guerra española y comienza la guerra europea y luego guerra mundial. Por tanto, ya digo, dentro de esa lógica de moderación, dentro de esa lógica anticomunista, donde a Besteros le parecía que la dictadura del proletariado era una desgracia prácticamente similar a la que podía suponer la amenaza fascista, es en lo que hay que encuadrar la actuación de Besteros. Voy concluyendo ya y entresacamos un par de conclusiones, miramos un poco, revisamos un poco lo más destacado de la charla y lo vinculamos un poco al presente y abrimos el debate. Bien, ya digo que las posiciones de Besteros no son extrañas en Europa hasta 1926. Esa moderación, el gradualismo, el crecimiento de las organizaciones obreras, socialdemócratas, ya digo que es algo bastante común en sistemas no democráticos, que se están democratizando, están en vías de democratización, no son comportamientos raros ni mucho menos en otros partidos socialdemócratas europeos. A partir de ahí, Besteros pierde el tren o se desengancha de manera importante con el socialismo español en ese transcurso o en ese devenir que supone la radicalización de, sobre todo, las organizaciones más importantes, la Organización de la Unión General de Trabajadores, la más numerosa de la familia socialista. Para Besteros, que recuerdo como he empezado, era profesor, no era obrero y es algo que, ya digo que tenía su importancia, ahora no, evidentemente, pero que sí que tenía importancia en la década de 1930, siempre tuvo más importancia la evolución de los sistemas políticos, económicos y sociales y siempre la revolución le pareció, más claramente desde 1917, una apuesta bastante arriesgada, seguro, errática y además de consecuencias imprevistas, insospechadas, incluso no deseables, si iban a terminar en la dictadura del proletariado. Bueno, cabe subrayar su profundo anticomunismo, acrecentado ya en las vísperas del Frente Popular y más si cabe durante la guerra. Esa sería la clave para entender esa participación polémica de Besteiro, que no jugó como conveniente ni como inconveniente, pero para comprender esa actuación. Y vuelvo a donde empecé, que es con el artículo del secretario general de UGT. No contribuyó Besteiro, ni pudo contribuir a enfriar la situación de 1936, hombre, las cosas son ahora mucho más fáciles, pero dudo mucho, dudo mucho que pudiera, pudiera ahora reconducir las cosas. Hay como un poder taumatúrgico que viene de la transición, de nuestra memoria de la transición, que considera efectivamente un poder taumatúrgico a la moderación. La moderación todo lo puede, todo lo alcanza. Bueno, en la década de los 30 no, en la actualidad pues yo no lo sé. Ahora quizás en el debate ustedes puedan, o vosotros mejor dicho, podáis decir algo más. Muchas gracias por su atención y por haber venido en tan buen número esta tarde. Gracias. 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 Gracias.